Rijksmuseum, el museo nacional de Amsterdam. Mark van Forst saca del bolsillo su teléfono ni bien entra. En lugar de las audioguías convencionales, usa la aplicación oficial y escoge la ruta de objetos destacados, uno de los siete circuitos posibles. La ventaja es que puedes ir a tu ritmo. Puedes elegir a dónde ir y volver o pasar de largo si deseas. De esta manera, haces tu propio tour. La aplicación brinda información sobre los objetos expuestos u ofrece también material audiovisual complementario. Cada obra tiene un número a través del cual se accede a los datos enlazados. El Rijksmuseum apostó desde su reapertura en 2013 por la digitalización. Martijn Prong participó del nuevo desarrollo. Mucha gente dice que reinventamos la forma de presentar un museo en la red porque nos concentramos estrictamente en la belleza de los objetos. De esa forma, captamos de una manera óptima al público, ya que en Internet la imagen es predominante. Con la herramienta Rijksstudio, el museo va aún más allá. Los usuarios pueden manipular los objetos expuestos y descargar la información. O bien pueden diseñar un souvenir individual para luego encargarlo. Así, el Rijksmuseum ya es parte de una extensa red de digitalización llamada Europeana. Unas 2.300 instituciones culturales ya son parte de esta biblioteca virtual que cuenta con cerca de 34 millones de objetos. La ambiciosa meta a alcanzar es que todo el patrimonio cultural europeo esté disponible en línea. Mónica Hagedorn Saope es miembro de la Junta Directiva y asesora museos en temas de digitalización. Un museo que hoy en día no está en la red. Para muchos ya no existe. Es por eso que los museos deben cambiar, pero hace falta ir más allá. Porque no solo es cuestión de encontrar un museo, sino que también es importante saber qué hay en él. Con Art Project de Google se accede al museo desde casa. El visitante puede hacer un recorrido virtual por 250 muestras internacionales, 45.000 objetos de arte en alta resolución. ¿Significa que ya no hace falta ir al museo? Todo el mundo conocía la Monalisa por reproducciones de libros, cuando no había nada digital. Y justamente es por eso que uno va al museo, para conocerla de cerca, para percibir lo que emite. Lo digital no reemplaza el objeto, sino que permite conocerlo. También Mark van Forst opina sobre la experiencia de ir al museo. Prefiero ver la pintura original a verla en Internet, porque en Internet jamás puedes recrear la sensación de estar enfrente de una pintura de tres metros por cuatro. Las imágenes relacionadas con una experiencia permanecen en el recuerdo, las demás no. Enlaces Opina, el arte tan vigente como nunca.